Juegas con fuscas, no con diábolos También de morro, ya me di un loquerón Más lo que fue, todo ya voló Nosotros estamos rapeando Juegas con fuscas, no con diábolos También de morro, ya me di un loquerón Más lo que fue, todo ya voló Nosotros estamos rapeando Putos no saben qué es redimirse Estoy forjado en sábanas de error que hice Conserva la karma, llévala tranqui, güey También crecí entre navidades atadí Yonki y gay, bitch a un sillo de irán Me fui a bailar un bumbap y a fumar el yai yai Con mi clan y yai yai Calle lunes a domingo Tiempos de llegar, revolver y eriken Niño, sigo siendo el mismo morro No más que bien al tiro, ya para nada le corro Corro por mis tracks Si quiero morir rapeando, debo aquí yo estar Juegas con fuscas, no con diábolos También de morro, ya me di un loquerón Más lo que fue, todo ya voló Nosotros estamos rapeando Juegas con fuscas, no con diábolos También de morro, ya me di un loquerón Más lo que fue, todo ya voló Nosotros estamos rapeando Esto es muy claro, sin gestos ni estados Aquí estoy ciclado y el resto enfiestado Aquí están o aquí están, mi cresta aquí ha estado Mi orquesta no apesta, apuesta y mezclado Quiero, 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 busca y quiero Me dijo mi mismísimo, yo lo ves, no detesto Que solo hay centavos No quiero no más freestyle, no quiero no entrevistas Yo quiero lo que dista, de mujer me vista Prefiero no una chica, de un género de artista No prefiero lo que avista, de cualquier galancia presa No es muy difícil que se doblen Es como aquella puta en toples Yo conocí un avestruz que trajo el desayuno y no el waffle, wey Mismo animal que me tuvo inestable Juegas con fuscas, no con diabolos También de morro, ya me di un loquerón Más lo que fue, todo ya voló Nosotros estamos rapeando Juegas con fuscas, no con diabolos También de morro, ya me di un loquerón Más lo que fue, todo ya voló Nosotros estamos rapeando Más lo que pensaba ¡Suscríbete al canal!